El domingo rociero de campamento ha estrenado ubicación Los Jardines tras el edificio La Rosaleda donde se ha congregado una buena cantidad de vecinos y vecinas. Se trataba de uno de los últimos actos programados para la Feria de la Bahía que cuenta con la organización de la delegación de fiestas del Ayuntamiento de San Roque que dirige la teniente de alcalde María del Mar Collado con la participación de las comisiones de fiestas de Puente Mayorga y de campamento. Tanto María del Mar Collado como la teniente de alcalde del área de la Bahía Mónica Córdoba han asistido tanto a la misa que tuvo lugar con la música del grupo rociero Alson del Sur como a los actos de Domingo Rociero que se llevaron a cabo en el parque situado tras La Rosaleda contándose con la colaboración de la Asociación de Vecinos de Campamento.